Sí, sí, claro, que somos el club de fans. ¿Desde cuándo os gusta Pastora Soler? Pues de siempre. Pendientes de la predicción meteorológica, sí, pero también con ganas de seguir disfrutando, sin tregua y con la prodigiosa voz de Pastora Soler, que brindó un concierto emotivo en la noche del viernes 1 de septiembre en el Anciteatro Adolfo Conde. Puro brillo escénico, carisma y compromiso. ¡Muy buenas noches! ¡Buenas noches, Sánchez! ¡Buenas noches siempre Madrid! ¿Cómo sois aquí, de verdad? Yo tenía muchísimas ganas de venir a este lugar que conozco muy, muy bien. Y en la platea, alegría y fenómeno fan. Es la mejor cantante española a nivel nacional e internacional. Vaya letras y qué voz, ¿eh? Sí, sí, no, desde luego. Vamos. O sea, no hay una como ella. Ya se habéis clavado aquí en la primera fila, ¿eh? Hombre, por supuesto. Pastora Soler es un icono de libertad y de expresión cultural. Cantantes pop en España, que lideran no solo el mercado español, sino también internacional. Oye, qué bien lo está contando, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos deseando que empiece el concierto ya. Pastora Soler, una de nuestras reinas del pop, se mostró agradecida y feliz de actuar en las fiestas de San Sebastián de los Reyes. Que os merezca la pena el haber venido aquí con nosotros esta noche a pasar, lo repito, vuestro día de fiesta. Muchísimas gracias por estar aquí. La artista y su grupo se entregaron a fondo y la gente quedó encandilada al vaivén de sus melodías. Corazón congelado, colorante estabilizante, azúcar salivinable. Aunque es antigua y es un clásico, pero es muy buena.